Ahora aparecieron estos audios y se les está dando difusión, pero es un asunto de años atrás. ¿Pero en concreto a la demanda? Tenemos una querella, hay una denuncia con esta empresa Oro Negro, que ahora resulta ser ofendida. Resulta que tienen una demanda en contra de Pemex y nosotros estamos respondiendo a esa demanda, porque los dueños de esta empresa vienen del gobierno, el director de esta empresa es hijo del que fue secretario de Hacienda del presidente Fox. En julio de 2018, en el que ya Pemex pedía a la entonces Procuraduría General de la República que investigara estos hechos. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones? Nos dicen fuentes de Pemex y la Procuraduría que hasta ahora no ha avanzado más allá de la parte de integración, que fue lo que publicamos y nos interesa mucho saber si su gobierno está investigando y va a investigar a las personas mencionadas en estos audios. Se lo digo así, no se acepta en este gobierno la corrupción ni hay impunidad. Todo lo que deba de investigarse por corrupción se le da curso. Me imagino que usted habrá visto que en los audios también incluso se menciona, es un indicio todavía, pero se menciona incluso la posibilidad de que haya existido una suerte de financiamiento ilegal a la campaña de Peña Nieto. Y quisiéramos ver si eso también estaría investigado por su administración. Pero es como estar descubriendo el agua tibia. O sea, usted sabía que hubo financiamiento ilegal en la campaña de Peña Nieto. Claro, lo tengo escrito, lo denuncié y todo el mundo lo sabe. ¿Y su administración podría investigar también esto? Todo lo que se deba de investigar con la autoridad competente. Yo sostuve al inicio del gobierno cuando tomé posición que no íbamos a iniciar una persecución contra la de nadie. Bueno, usted sabrá que muchos de sus críticos han dicho que su administración ha ido contra varios funcionarios, pero no contra Peña Nieto. Es que dijimos que nosotros no íbamos a iniciar ninguna investigación contra los expresidentes, que lo mejor era ver hacia adelante y poner un punto final. Y la gente dice, vámonos a la consulta para juzgar a los expresidentes. Entonces, yo tendría que obedecer. Nada más que yo, como ciudadano, como presidente, seguiría defendiendo el punto de que es mejor pensar hacia adelante.